¡Suscríbete al canal! En todas las regiones, ahí está la Araucanía en azul. En la mayoría de esta región habrá oscuridad total, así como en la zona norte de la región de los ríos. La visibilidad del eclipse será más del 90% entre las regiones de Ñuble y los lagos y de más del 80% en el Maule y en la región de O'Higgins. ¿Y qué pasará en Santiago y en Valparaíso? Bueno, alcanzará en ambas regiones el 78%, menos que el 92% de visibilidad que hubo en el eclipse del año pasado.